Por estos días el nombre de Carolina Fuentes se ha tornado recurrente. Una mujer de 42 años que salió de su casa en Santiago el pasado 15 de junio. Ese día viajó rumbo a Ningua en la región de Ñuble con intenciones de vender un vehículo. Un viaje que se tornaría toda una pesadilla para ella y sus familiares, quienes jamás imaginaron tendría un desenlace fatal. Último minuto. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Vamos con información del momento porque la policía de investigaciones ha tenido a un hombre de 44 años por su presunta responsabilidad en el homicidio de Carolina Fuentes. Ricardo, ¿te está teniendo inocencia? ¿No nos quiso hablar Ricardo? Muchas veces pasamos, nos juntábamos o en la casa del campo de su familia, o en una casa que está cuidando en Monteleón, o en un hotel donde fuera, nos juntábamos. Carolina conocía hace años a Ricardo Neira, el hombre imputado como el presunto autor de su homicidio. El imputado Ricardo Patricio Neira Aguagada, desde el año 2015 aproximadamente, mantuvo una relación sentimental y en algún periodo de convivencia con la víctima Carolina Constanza Fuentes Bustos. Yo nunca lo supe, supe que ellos cuando eran jóvenes tuvieron la relación, pero más allá no supe eso. Si bien vivían en ciudades distintas, mantuvieron contacto regular a través de llamadas o mensajes de texto. En este audio, presentado como prueba de la relación de ambos por la Fiscalía, Carolina le cuenta a una amiga del vínculo que los unía y la situación en la que estaban. Esas veces que nos juntamos, me quiso que jugáramos así, y me hizo un video ese día que me tapó los ojos, y con ese video me estaba extorsionando a que yo me tenía que salir de la casa o él se lo mandaba a mis hijos y a todas las redes sociales. El registro correspondería al mes de marzo pasado, donde la víctima aseguraba estar siendo extorsionada por su amante, de quien también se revelaron algunos audios. El fundamento, insisto, sería acreditar la relación que existía entre aquello y las presiones de que estaba haciendo objeto la víctima en el último tiempo. Yo creo que ese tipo la extorsionó, y por eso Carolina salió tan rápido de Santiago ese día 15 de junio. Yo no tengo la duda que ese tipo la está extorsionando. Ella tiene que haber sentido mucho miedo, mucho miedo. O sea, le tiene que haber tenido terror. Para haber salido de Santiago corriendo, le tiene que haber tenido terror a ese hombre. Llegó a Ningüe, donde se hospedó en la casa de sus hermanos por algunos días. Tengo que hacer cuarentena, me dijo, y tengo que cumplir 14 días acá, y voy a volver el día 1 de julio de vuelta a Santiago, me dijo. Con posterioridad, se reunió con el imputado, permaneciendo juntos en el domicilio de este, ubicado en el sector Los Naranjos de la comuna de Portezuelo, entre los días 25 y 30 de junio del año 2020. El 30 de junio es una fecha que resulta clave para la investigación. Carolina debía volver a Santiago. Ricardo Neira era el hombre que la llevaría al terminal de buses de Chillán, lugar al que la mujer nunca llegó. Ellos me apuntan directamente a mí. Es que fue la última persona que supuestamente estuvo... Sí, pero es una medida que yo tenga la culpa, ¿sí? ¿Usted fue la última persona que conversó conmigo y se le pasa algo de aquí para allá que es culpa mía? La fiscalía asegura que ese 30 de junio Carolina y Ricardo habrían discutido después de que a ella se le perdiera misteriosamente su celular. Luego ambos subieron a la camioneta de Neira. Trasladó a la víctima a un lugar cercano a su domicilio, dentro de la comuna de Portezuelo, en donde procedió a heredirla con elemento contundente en diferentes partes del cuerpo, tales como cabeza, espalda y extremidades superiores. Siempre se lo dije a Carol, esa relación era tóxica. No era una buena relación, era como súper tormentosa la relación que ellos tenían y él era muy posesivo con Carolina. Pero según consigna la investigación, esa no habría sido la única vez que Carolina fue agredida por este hombre. Una ficha clínica de un CESFAM en Cerro Navia a la que tuvo acceso la fiscalía aportaría otros antecedentes. Indica en alguna de las entrevistas con los profesionales respectivos que ella había sido objeto de agresiones por parte de su ex pareja, refiriéndose, o su ex conviviente, refiriéndose precisamente al imputado Ricardo Patricio Negra Regada. Sí, y una vez que ese tipo le pegó, la tiró a la cuesta en la escalera, le pegó, le pegó al cuello y que la quería matar. Eso me había dicho también Carolina. La diferencia es que esta vez la amenaza tendría un fatídico desenlace. Procedió a tapar su boca y nariz, provocándole asfixia por sofocación, lo que le causó la muerte. A juicio del Ministerio Público, estos hechos son constitutivos del ilícito de femicidio. En declaraciones a la prensa, Neira aseguró que él había ido a dejar a Carolina a las cercanías del terminal ese 30 de junio. Yo no dije al terminal, dije que la deje en Ecuador con Ocina. Ella nos iba a llevar unos encarguitos, como dijimos nosotros, de acá del sur, entonces la estábamos esperando con ansia. Pero Carolina nunca llegó a destino. Durante los primeros días de julio, su familia recibió unos desconcertantes mensajes de texto mientras intentaban saber dónde estaba y qué había ocurrido con el viaje. Los últimos mensajes que salieron de su celular, de su WhatsApp, decían prácticamente que ella estaba bien, que le habían dado la oportunidad de viajar al sur y que iba a estar bien y que iba a ser solo por unos días. ¿Qué le llamó la atención de esos mensajes? Las faltas de ortografía. Falta de ortografía, modismos que utilizaba ella para escribir. Ella no escribía de esa forma. El día primero de julio, como lo dijo tal cual lo explicó el fiscal, todos los mensajes que fueron salidos desde el celular de Carolina fue mientras el celular de Carolina estaba al lado del celular del imputado. Y eso fue en la ciudad de Chillán. Él escribió esos mensajes solamente para ganar tiempo, para despistar a la policía y solamente para engañar a la familia. Pensando que la familia nunca iba a reaccionar, yo creo, buscando a Carolina, no sé. Me apuntan directamente a mí. Es que fue la última persona que supuestamente estuvo. Sí, pero es una medida que yo tenga la culpa. Usted fue la última persona que conversó conmigo y si le pasa algo de aquí para allá que es culpa mía. El 5 de julio se interpuso una denuncia por presunta desgracia. Neira era la última persona que había visto con vida a Carolina. Su familia comenzó una búsqueda frenética junto a las policías. Una que se extendió por 100 días hasta que el pasado 5 de octubre dos pescadores encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en el río Ñuble. Efectivamente el cuerpo corresponde a una mujer. Aproximadamente entre 30 y 40 años. Dos días después se determinó que el cuerpo correspondía a Carolina y en la jornada siguiente fue detenido Ricardo Neira, la última persona que la vio con vida. Y hay antecedentes que lo vinculan derechamente y en forma contundente en el hecho. En la audiencia la fiscal entregó detalles de las búsquedas en internet que Neira realizó en su computador días después de la desaparición de la mujer. El tráfico de Google del imputado donde el día 21 de julio busca cómo se descompone un cuerpo. Tenemos también múltiples búsquedas de este para cómo se evadía la acción de la policía. Eso significa que una persona se enferma. No sé, esa persona que nunca puede salir de la casa, así como está esa persona, como piensa. Es que yo siento de que ese tipo creyó ser muy inteligente, pero por suerte a favor de nosotros no lo fue. Las pericias también lograron establecer que el cuerpo de Carolina encontrado en el río fue trasladado posterior a su muerte hacia ese lugar, mientras la defensa de Neira esgrime que la causa de muerte aún está indeterminada. Yo creo que sí, 100% seguro que sí. Ese chacal es el culpable de la muerte de mi señora. Por ahora y durante los próximos ocho meses, Ricardo Neira permanecerá en la cárcel de Chillán, imputado como autor de femicidio mientras dure la investigación. En Ningú, en tanto, continúan los homenajes a Carolina Fuentes. Esta tarde, familiares y amigos instalaron una cruz en las cercanías del lugar donde fue encontrado el cuerpo de esta mujer de 42 años, madre de dos hijos, que hace casi cuatro meses emprendió un viaje de más de 400 kilómetros desde Santiago, sin siquiera imaginar que en su natal tierra la esperaba, la muerte. ¡Fuera Carolina! Gracias. Gracias. Gracias.